Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Huracán como dice el título de esto, viajas a Italia, este Lamborghini Huracán te da la bienvenida bueno, como sabemos el aeropuerto de Bologna no solo destaca por la presencia de sus grandes aviones de pasajeros sino también por contar con un ejemplar de este super deportivo italiano para ofrecer, para realizar labores de guía sobre la pista no hay mejor bienvenida que ser recibido por un modelo que tiene solamente 600 caballos de fuerza y ahora hablaremos de este modelo a continuación bueno, los modelos construidos por la firma Lamborghini siempre son sinónimos de carrocerías llamativas que destacan entre la multitud y es que las líneas de los modelos italianos siempre se han caracterizado por ser atractivas y singulares y bueno, siempre que vemos uno de estos modelos por la calle solemos girar el cuello para continuar disfrutando de él bueno, por lo que si es necesario se traslada a un aeropuerto, es decir, un lugar donde no predomina los autos la atracción que generarían está fuera de dudas bueno, si alguna vez viajaron, si alguna vez han viajado a Italia tal vez se hayan encontrado con un modelo bastante peculiar sobre la pista haciendo la labor acompañante de los grandes pájaros que se presentan ahí decimos, se dice esto porque el aeropuerto de Bolonia ha contratado los servicios de un Lamborghini Huracán LP582 para ser guía de los pilotos una vez han tomado tierra y necesitan dirigirse hasta su puerta embarque correspondiente además por su presencia no fuese todo lo llamativa que se espera el modelo luce una decoración bien especial y bueno con el letrero sígueme, reflejado en la barra de luz intermitente que está sobre su techo este deportivo italiano ha recibido una serie de modificaciones para despertar la atención de los pilotos de los aviones y ser visto de una forma más rápida por lo que su carrocería se viste de una tonalidad gris mate y una serie de detalles en color amarillo brillante los responsables del diseño de este ejemplar han sido los miembros del departamento centro Stili de Lamborghini bueno, se desconoce el tiempo que estará operativo este automóvil guía aeroportuario pero el ejemplar al que sustituye al que fue utilizado entre noviembre de 2016 y enero del 2017 antes de ser requerido de nuevo para realizar sus labores a lo largo del año siguiente no obstante la presencia de la automotriz italiana no se centra únicamente en las pistas de aterrizaje sino también en el aeropuerto pues los Lamborghinis los Lamborghini Aventador SBJ y Urus están expuestos en uno de los terminales de aviones volviendo al protagonista de esta historia el Huracán cuenta con un motor tipo V10 de aspiración natural con 5,2 litros que arroja sobre el asfalto una potencia de 580 caballos de fuerza y como par máximo 540 Nm a diferencia del resto de variantes de la gama este ejemplar envía toda esa energía a las ruedas traseras haciendo uso de una caja de cambios tipo automática de doble embriague y 7 velocidades gracias a ello es capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 3,4 segundos y la velocidad máxima que tiene es de 320 km por hora y con esto me despido, adiós, camifuera, chao